Aunque lo jurídico nunca es la prioridad de los emprendedores, es importante que empiecen de forma ordenada para evitarse problemas más adelante y, además, algunas multas. En Derecho para Emprendedores le contamos qué es lo básico que tiene que saber para que no se enreden. Uno de los aspectos básicos que se pasan por altos son los impuestos. A nadie le gusta pagarlos, pero hay que conocerlos para ahorrarse problemas. Entre los más importantes a tener en cuenta está el de renta, que es nacional y graba todos los ingresos que obtengan los contribuyentes en un año. Para las empresas es de 35%. También hay que tener en cuenta la retención en la fuente, que en sentido estricto no es un impuesto, sino un mecanismo de recaudo anticipado. Es decir, lo que usted abone por este concepto se descuenta del pago de renta. Sin embargo, hay que tenerlo en cuenta porque le puede afectar las cuentas en el día a día. Además, hay otros impuestos que debe considerar, como el IVA o el gravamen a los movimientos financieros y otros que tienen carácter departamental. En el próximo capítulo le enseñaremos qué más herramientas necesita para que lo jurídico no se le vuelva hundido.